Buenas Chacho, primero quiero saber si se sacaron una mochila pesada, si pueden respirar ahora y a partir de acá para adelante Lo dije en la semana, teníamos la necesidad de ganar, vuelvo a decir lo mismo que en la previa ser el lugar donde estoy, ser el club donde estoy y las posibilidades que tenemos de ganar hay una necesidad de ganar en los clubes grandes y nosotros estamos en un club grande así que a veces pareciera que necesitamos el límite para responder en gran forma nos ha pasado ya varias veces y bueno, estaba con mucha confianza de que hoy el equipo iba a dar un vuelco importante sobre el creativo, lo dije en la previa, necesitábamos cambiar muchas cosas, necesitábamos que el cambio fuera muy grande y bueno, sí que tenía muchísima confianza en estos jugadores y creo que se vio un cambio muy grande, un equipo que retomó muchas cosas que ha mostrado y que no pasa por un sistema o por cambiar cosas sino por sostener toda la buena, toda la buena que tiene este equipo y repetirla y hacerla de buena forma Chacho ¿Qué te gustó del equipo en esos cambios que mencionabas recién y si el reconocimiento de la gente sobre el final fue especial por cómo venía el equipo y por cómo venías vos o una más? no, bueno, el equipo que me gustó, me gustó el equipo ¿no es cierto? después en el segundo tiempo un partido que se hace difícil ¿no? porque vos deslocabas con el manejo de la pelota y la realidad es que te vuelvo a decir es un equipo grande el de la gente que viene a ver que Racing juegue bien creo que lo hizo pero que también no podemos obtener una tenencia pasiva ¿no es cierto? nos obliga a ir por un montón de cosas ¿no? pero bueno creo que nos han pateado una o dos veces al arco pero la primera es como cuando pensás que venís medio cruzado ¿no es cierto? la primera no han empatado pero bueno una de las cosas que retomamos es seguir intentando de la misma manera más allá del resultado que tengamos en ese momento ¿no? y bueno y así llegaron los goles y el reconocimiento de la gente agradecido siempre soy muy agradecido para la gente de Racing, para este club, para mis jugadores, para los directivos realmente una linda caricia que da la gente pero bueno a veces yo como hablaba del equipo a veces yo necesito tengo la necesidad de que algunas cosas sean límites también ¿no es cierto? para prepararme de la mejor manera para ratificar y bueno y mostrar el camino ¿no? de ser consciente del lugar donde estamos y del club que estamos y que bueno estos huecos estos cambios brujos que necesitábamos desde el juego y de un montón de cosas más es muy bueno a partir de esto seguramente apuntaremos a mejorar un montón de cosas y a sostener muchas cosas que hicimos muy bien Chacho buenas noches hola buenas noches hablaste de límites, fue quizá una manera de hacerlo con esa declaración que hiciste cuando hablaste de declaración que te sorprendió porque tú eres un técnico campeón, acabaste de ser campeón, van muy pocas fechas y de alguna manera los jugadores salieron a respaldarte y yo inicié uno dentro de la cancha, creo que cuentes un poco por qué decidiste decir eso y si sentiste obviamente el respaldo de los jugadores más allá de la victoria de hoy porque más allá de los resultados, digo lo que siento como se lo dije anteriormente y necesitaba ver una reacción no solo desde el juego, ver una reacción desde la rebeldía, desde la desesperación por ganar que es un poco lo que nos llevó a obtener un título y de asumir responsabilidades de querer ser protagonista y yo lo dije desde un principio, creo que tenemos la obligación de ser protagonista y esa obligación nos va a llevar a fijar objetivos y la obligación nos va a llevar a intentar conseguir los objetivos, no siempre se puede, pero bueno, hubo un cambio muy grande, hubo, aparte del respaldo como decís vos de los jugadores, que yo sé que lo tengo y sé que lo dije, que sé que quieren que las cosas salgan bien, muchas veces se necesitan estos volantazos de saber que a lo mejor en la cabeza de nosotros es todo o nada y en los clubes grandes es así, entonces no me asusta que un partido sea límite porque es lo que pasa constantemente en estos clubes y es un poco intentar generar un pensamiento, una idea, ¿no es cierto?, porque a mí no me gusta protejar mucho tiempo, a mí me gusta intentar ir por más y bueno, me hago cargo de esa responsabilidad, así que, quiero que pensemos todos igual y bueno, es lo que intenta uno generar. Chacho, acá Martín López 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 para la 990, que en un partido límite como vos marcás, el primer gol de Racing sea de la forma que fue, arriesgando en una salida con los centrales, que vuelvan a convertir los dos delanteros, ¿qué genera? No, que el mensaje era claro, que más allá de saber de la importancia del partido, a mí, mi equipo, me gusta que juegue bien, cuando decimos, hay que ganar y el cómo, no importa y no sabemos preparar un partido para jugar mal y ganar, entonces lo tenemos que preparar para jugar bien y me gusta que mi equipo sean valiente y fue un poco el mensaje de la semana, que bueno, muchas veces uno se hace responsable, para que un equipo juegue bien tiene que tomar riesgo y bueno, yo se lo dije en la semana, con Vene nos robaron dos pelotas y terminaron siendo gol, pero por intentar jugar jugar bien el fútbol, después siempre es importante ganar, los resultados son importantes, pero sobre todo cuando se da de esta forma y bueno, Racing tiene que intentar ser protagonista, donde le toque y bueno, e intentar jugar bien el fútbol, es por lo menos lo que trabajamos, sí que hoy volvió a haber un equipo intenso, un equipo agresivo, un equipo que se compromete a la hora de la pérdida de la pelota, y entonces era también muchas de las cosas que yo quería volver a ver, el compromiso de cada jugador dentro del campo fue espectacular y como te dije antes, seguramente todos los partidos hay cosas para corregir, pero después de este partido también hay muchas cosas para repetir. Chacho, Chacho, Isandro Santangelo, para Esperanza Racingista, ¿cómo va? En vivo, sentís que con los cambios y las modificaciones que hiciste, hablando de lo de recién, encontraste un cambio de ritmo, por lo menos aceleración en los metros finales que hace algunos partidos que hace no tenías? Yo creo que desde los cambios no, desde retomar la idea, la forma ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo, mañana ¿qué decimos? ¿hay ganado el sistema? Me parece que no, me parece que había que retomar un montón de cosas y bueno, el compromiso para retomar esas cosas estuvo, se trabajó, me parece que fue mucho mental, mucho de la cabeza, mucho de sostenernos, desde bueno, desde hablar un montón de cosas que pueden gustar o no, pero que es la manera de volver a ser, ¿no es cierto? Como decíamos en la previa, y bueno, después hay tiempos que yo entiendo que son lógicos, pero no quita de la obligación de los resultados, como dije anteriormente, ¿no? porque, porque hoy lo puedo decir, Barbona es un gran jugador y seguramente no va a dar mucho, pero Barbona cuando llegó pesa 80 kilos y hoy pesa 74, para jugar en la primera de Racing y hacerlo de la manera que lo puede hacer, y hizo un gran esfuerzo para eso, pero también hay un gran trabajo detrás de él, sobre todas las cosas de él, y así un montón de cosas, acá parece que, que bueno, que traes jugadores, pues lo tirás y tienen que, y tienen que jugar, y el estar en un club grande implica un montón de cosas, ¿no es cierto? Te puedo decir así un montón de cosas, Rodríguez vino también con 80 kilos y él pesa 4 kilos menos, y está entrenado de otra manera, y Roja va a arrancar, y Montoya va a arrancar, y así, pero el trabajo, tiene que estar, ahora después que mandan los resultados, y que a veces no te dan los tiempos para que mostrara ese trabajo, es una realidad, pero bueno, yo trabajo para Racing, para los jugadores, para ponerlo en su plenitud, para que puedan estar de la mejor manera, y también intento trabajar para el futuro de Racing, porque yo, desde mi cabeza, que lo hablamos en la previa, buscamos un mercado donde Montoya tiene 25 años, donde Barbona tiene 23, donde Roja tiene 23, donde Reniero tiene 24, entonces estamos trabajando para el club también, no solo para mí, ¿no es cierto? y bueno, cosa que bueno, que después, el tiempo, las va a mostrar, a veces hay tiempo y a veces no, esto nos ayuda muchísimo, el triunfo de hoy nos ayuda muchísimo, para tener más tiempo y que los jugadores se vayan adaptando cada vez a estar en Racing, a estar y a adaptarse a lo que este club implica, y bueno, y las obligaciones que tiene ¿no? Chacho, buenas noches, estamos en vivo con Racing Maníacos, ¿te molesta que tengan tantas expulsiones seguidas? Ya es el tercer partido consecutivo, con un hombre menos. Bueno, hoy fue, me parece, justo lo que estaba pasando antes de venir acá y no tuvo la intención, le dio un montón de cosas, no es un jugador para que haya tenido expulsión, el churro ni que sea agresivo, creo que abrió para sacárselo de encima y se dio ahí, más con el resultado, pero bueno, nada, lo decidió así Germán y es bueno, una lástima ¿no? es uno de los dos puntos negativos, por decirlo de alguna manera, de este partido, pero bueno, también me parece que va de la mano de, bueno, de intentar volver a tener una agresividad sana ¿no es cierto? que se entienda bien, de no ser pasivo en ninguno de los sentidos y bueno, una lástima porque, porque lo habíamos perdido al churri un par de semanas, ahora que lo volvemos a tener, lo perdemos por esto, nada, no es algo, no es un dato menor, algo que seguramente hablaremos, intentaremos corregir, pero en este caso, lo mismo que la expulsión de Matías, no han sido por agresiones, creo yo ¿no es cierto? la de Leo llegó tarde y bueno, y quizá era merecedor, pero las otras dos expulsiones me parece que son relativas, no es que porque es un equipo que golpea, ni mucho menos ¿no? Chacho, buenas noches ¿cómo estás? Sí, hola Hernández. El envío para el club de Racing, antes de dar las felicitaciones por la victoria. Sí, obviamente. Habías, bueno, comentado en fin de semana pasado, la obligación de ganar este partido que sentía el equipo, imagino también, anímicamente, como para poder trabajar estas dos semanas y preparar de la mejor manera el próximo partido contra la gimnasia, nada, la reacción también de los jugadores que también necesitaban esta victoria ¿no? Sí, contento, yo principalmente estoy contento por ellos ¿no? Por ellos, por la gente, que bueno, que tenemos que seguramente disfrutar de esto, porque el disfrutar de esta victoria nos va a hacer saber lo lindo que es ganar y volverse a acostumbrar a ganar, y esto es un deporte de contagio y de costumbres, y bueno, el contagio se intenta generar de uno a otro y contagiar desde adentro hacia afuera, nuestra intención, con nuestra gente y de costumbres porque te acostumbras a los resultados ¿no es cierto? Y bueno, nosotros nos tenemos que volver a acostumbrar a ganar, así que ahora tenemos 15 días para preparar el partido que viene, y bueno, y volvemos a tener esa sensación y esa alegría, no solo de nosotros, sino también de la familia, de los seres queridos, que bueno, que ganar le hace muy bien a todos, y eso es parte de la obligación que hablamos, o de la responsabilidad que queremos tomar ¿no es cierto? De, bueno, de ver alegre a lo nuestro, aparte de a nosotros mismos, y bueno, es parte de esto ¿no es cierto? Hola Tacho, hola. Hola Matías Carrón para la historia de gol. ¿Cómo estás? Hablaste de la apuesta a punto de Barbona, ¿cómo lo viste hoy David? Hoy muy bien como al equipo, por eso digo que de los casos individuales no me gusta hablar, sí, contento por él, por cómo se lo vio, y por lo que les conté anteriormente ¿no es cierto? Que no es un esfuerzo menor lo que ha hecho él para estar de esta manera, pero también es saber y darse cuenta que Racing, mientras esté yo, va a intentar que los jugadores estén en su mejor forma, y que estén de la mejor manera, y bueno, a lo mejor la exigencia rompe a veces ¿no es cierto? pero seguramente que trae beneficio, y bueno, yo siento que tengo que trabajar para sacar lo mejor de mis jugadores. Muchachos, buenas noches, Juan Borrocha Tegui para racinyalma.com.ar y esto es Racing, tal vez acepte esta pregunta después de River o después de Central Córdoba hubiese sido mala leche, por eso aprovecho para hacerla ahora con un contexto mejor. No la hagas entonces. No, no la hagas. ¿A vos te parece? No la hagas. No, no, no tenés necesidad. Pasar el micrófono si va a ser. Pero es un contexto mejor. No, pero no, ¿para qué? Si a vos te parece que va a ser, ¿para qué te vas a hacer? Esa bronca que tuviste enorme por los resultados y por ahí por el partido con River y no encontrar reacciones los futbolistas. ¿Llegó a hacerte pensar en dar un paso en cuanto a todo o siempre tuviste la idea firme de seguir? Si te lo hacía antes era mal. No, no, yo siempre digo que hay, como dije anteriormente, ¿no? Que había que ganar y hay partidos que son necesarios, que sean distintos, que sean, que se marquen como una necesidad extrema. Después que puede pasar o no pasar, ¿quién sabe? Hola Chacho, te estoy pintando para la Corte de Racing. Quería rescatar algo del partido de hoy que es… Acá está más de algo. Sí, es obvio. Jugó muy bien. Jugó muy bien. Ahí está, es mucho. Pero hay algo clave que es, cuando Racing recibe el gol, se levanta, a pesar de haber recibido ese gol, se levanta de un golpe de otra vez, estar en ventaja y que se lo empaten cerca de haber puesto el 1-0. Creo que ahí se nota realmente la motivación y la incentivación que tenían los jugadores en este partido. Sí, yo por eso dije que muchas de las cosas que teníamos que cambiar eran más de la cabeza, más de la mentalidad, porque yo puedo contar que este equipo nunca dejó de entrenar de la manera que lo venía haciendo, nunca dejó de tener exigencia y de responder a esa exigencia, entonces vos para intentar ser un equipo que juegue con una alta intensidad o con gran dinámica o con mucho juego lo tenés que entrenar. Y a veces lo entrenás en la semana y no lo podés ejecutar los fines de semana, entonces me parece que pasaba por algo más mental que otra cosa. Lo hablábamos, por eso como usted decía, siempre que se hablan las cosas son para mejorar y bueno, este grupo ha demostrado que en las difíciles aparecen. Entonces, a veces las cosas se ponen difíciles o algunas veces les tenemos que mostrar que están o se van a poner difíciles. Y bueno, es lo que hemos charlado y bueno, con suerte el equipo respondió, jugó muy bien y la verdad me vuelvo a decir, me vuelvo contento por este grupo y por la gente. Gracias, les pedimos que nos...